Muy buenos días a todos. Tengo el privilegio en este día de contar con el matrimonio Matías de Sama. Se han alistado mucho para este momento y yo estoy seguro que va a ser una entrevista muy curiosa y que va a ser de mucho aprendizaje también para aquellos que ya se están empezando en el matrimonio o que llevan algunos años, pero les seguro que tienen sus propias dudas y sus propias luchas también. Muy bien, les voy a dejar para que brevemente se presenten. Muy bien, yo soy Teófilo Matías, actualmente seminarista. Yo soy Neymil Sama, esposo de Teófilo Matías, el seminarista. Madre de dos. Madre de dos pequeños hijos de seis y tres años. ¿Pueden contarnos brevemente cómo es que llegaron a Lima? Porque ustedes estaban por la selva de Perú y me han contado que es una larga travesía. Bueno, definitivamente fue Dios porque a veces uno pone muchos objetivos y metas para desarrollarse en un lugar y yo siempre he querido la parte de la Amazonía de Perú porque he crecido ahí una parte de mi vida. He nacido, soy de Tino María, nacido de Tino María. Y así que siempre he pensado desarrollar toda mi vida en la selva peruana. Cuando la conocí a mi esposa le dije, vamos a ir a vivir otra selva. Y bueno, yo he vivido desde los 12 años de edad entre estudios y la universidad y el trabajo, los viajes en la Amazonía. Pero ya con mi familia hemos vivido seis años, casados. Pero cuando Dios mueve las cosas, a veces nosotros no queremos entender. Y sí nos ha costado salir de la ciudad, nos ha costado mucho. Poder entender por qué Dios estaba haciendo muchas cosas, estaba moviendo muchas cosas. Pero a veces humanamente simplemente nos enfocamos en resolver las cosas. A nuestro modo, porque somos profesionales, queremos tener el éxito siempre. Pero para Dios muchas veces no tome en cuenta que seas exitoso cuando te quieres usar. Simplemente te llamas y si no obedeces, entonces te empiezas a tocar. Y cuando tocas, te duele mucho. Y es así como el año pasado nos mudamos para Lima con los planes que Dios, los planes nuevos que Dios ha puesto en la vida. Métame, ya en este año se ha cambiado. Estamos teniendo su dirección. Que no ha sido fácil, definitivamente pasaron muchas cosas. Pero en el Señor estamos descansando, estamos confiando y Él mismo está abriendo también. Nadami, ¿cómo fue para ti después de haberte dispuesto a vivir en la selva? Una vez que venir a Lima y asumir ese cambio. Después de seis años de matrimonio. Los seis años, ya en los últimos años como que uno se va atentando, empiezas a armar tu hogar como mujer, a decorar, a hacer lo propio, a hacer lo tuyo. Eso es una parte que sí que es difícil, que te trae nostalgia, el dejar algo que con tanto amor te ha construido, con tanto esfuerzo, dedicación para tu esposo, para tus hijos, para ti misma. Pero también está lo que Dios te va mostrando, en el sentido de que cuando Dios te pide algo, siempre va a ser para avanzar y para crecer como esposa, como mujer, como hija de Dios. Así que mi expectativa sí era el ya cuando el Señor nos saca, porque entendía de que ya habíamos cumplido el tiempo en Iquitos y que iba a llegar ya el tiempo en que teníamos que salir para avanzar y crecer en todos los aspectos, en todas las áreas como hijos suyos, como para servirles y como familia. Los sentimientos encontrados hubo, pero más pudo el anhelo, el querer, las expectativas de esperar lo que Dios tenía para nosotros. Ustedes me comentaron que cuando llegaron aquí, básicamente había una carga emocional bastante fuerte que generaba cierto conflicto y preocupación respecto al futuro. Pero llega un momento en el que definitivamente tienen que asumir el llamado del Señor. ¿Cómo fue esa noche, Teófilo? Y después, ¿cómo desencadenó en las decisiones que vinieron al siguiente día? Sí, definitivamente cuando Dios quiere usar nuestras vidas, Él te llama. Y cuando te llama hay que saber escuchar, definitivamente no es fácil porque como te decía al inicio, uno es profesional, uno es preparado y lo que siempre piensa en primer lugar es alcanzar el éxito. Porque es la seguridad que le quieres dar a la familia, a tus hijos, comodidades, alcanzar cosas materiales, cubrir todo. Pero muchas veces Dios no necesariamente se mueve en ese sentido, como nosotros, como humanos, como personas lo vemos. Y es así que cuando el año pasado pasamos muchas dificultades, porque vengo de una línea de negociante, empresarial, fue muy frustrante y muy chocante perder muchos negocios, perder muchas cosas. Y cuando aún obedecimos el desalido de Iquitos, no vimos ninguna mejoría, al contrario, vimos peor desgracia todavía. Llegando así al punto de que en mí pasó por mi mente en cuestionar que lo que simplemente me equivoqué al llamado que Dios había hecho. O escuché mal lo que Dios había puesto en mi corazón. Y nos sentamos una noche con mi esposa a conversar de esto y le dije que todo lo que hicimos no sirvió para nada. Creo que escuchamos mal, creo que nos apresuramos, nos lanzamos a las emociones y creo que todo lo que hemos hecho no ha servido para nada. Lo hablamos mucho esa noche y le dije que yo tenía que tomar una decisión de resolver las cosas porque era mi responsabilidad. Pero el buscar la solución definitivamente era también ir hacia otro rumbo, en el cual yo no consideraba que ella debería acompañarme. Pero fue así que el Señor fue Él realmente, porque por eso estoy aquí y podemos compartir muchas cosas. Que esa madrugada, después de haber conversado con mi esposa y de haber decidido en qué íbamos a separarnos, para yo buscar las soluciones a los problemas, el Señor tuvo ese amor por mí, por mi hogar, por mis hijos, de decirme sutilmente que Él estaba conmigo. Fue una mañana en la cual estábamos todos descansando y escuché muy claramente su voz que me dijo, aquí estoy. Y es así que yo me levanté y decía, aquí me llaman, ¿no? Y veía que todos estaban durmiendo, mi esposa y todo estaba tranquilo. Pero escuché tan claramente la voz que me decía, aquí estoy. Y fue así que en esa mañana, después de escuchar eso, buscando algunas lecturas, entendí que realmente Dios era el que me estaba acompañando. Porque si Él no estaba conmigo, de repente aún ni siquiera estaría yo al lado, o en un lugar, o en un techo, teniendo lo que Dios me estaba dando. Entonces no era que Dios no era fiel conmigo, Él estaba siendo fiel conmigo y me estaba acompañando. Solo que yo no me daba cuenta porque estaba abrumado con muchas cargas, con muchos problemas por resolver. Pero fue allí donde yo le dije al Señor, así como tú has sido fiel, entonces yo como no te voy a hacer fiel. Y es que desde ese momento y esa mañana pedimos perdón a Dios, nos pedimos perdón nosotros, nos quebramos mucho y decidimos empezarle a ser fiel a Dios. Y empezarle a ser fiel a Dios fue empezando a buscar su reino, buscar realmente servirle a Él. Y esas fueron las decisiones que tomamos ese día, dijimos bueno, si hemos salido con el propósito de servirle al Señor, de prepararnos, entonces lo vamos a empezar a hacer ya, porque no hay más tiempo que esperar, simplemente actuar. Y es así que decidimos de ese día, juntos, los dos, buscar, porque ya habían las iglesias que teníamos para ir y presentarnos donde servir. Ya habían aparentemente los lugares donde ir a aprender más de la palabra de Dios, a prepararse más. A otro nivel, no es que no hemos estado preparados, sí, pero creo que necesitábamos una preparación diferente. Y es así donde quedé de ese día, tomamos todas esas decisiones, ¿no? De ir a una iglesia y servir, y de buscar un seminario también para capacitarnos más en las cosas de ese día, ir madurando más. Hemos aprendido mucho, vamos a decirlo, en la práctica, pero también es importante recibir lo que la palabra de Dios enseña, es de tanta práctica que nosotros hemos vivido y hemos aplicado en la ciudad de Chico. Claro. Y es así como que estamos hoy en este tiempo encaminados en el servicio del Señor, y yo actualmente estudiando teología, la carrera pastoral en una universidad cristiana, y de esa manera relacionándonos también con todos los pastores, profesores, contigo mismo que nos encontramos en el... Justo fue así como nos conocimos. Así es, así nos conocimos, y fue en el curso de consejería matrimonial, que eso nos ayudó muchísimo a nosotros, tanto para nuestra vida y también para fortalecer ciertos principios que debíamos también, cómo aconsejar, cómo tratar las crisis del entorno matrimonial. Claro, brevemente, en el curso de consejería, o una de las formas que hago, ¿no? Lo que les explicaba a ustedes era que como la idea es enseñarles a hacer correctamente una sesión de consejería, lo que me gusta hacer es poner a los mismos estudiantes al frente y tener una sesión con ellos para que los demás aprendan y enseñarles cosas prácticas, ¿no? Entonces, miré este matrimonio y dije, mmm, esos son buenos pacientes. Los escogidos. Los escogidos. Y justamente a partir de ahí empezamos a obtener un poco de comunicación, a conversar algunas cosas. Y fue curioso cómo Dios fue presentando todo realmente para poder ir no solamente conociéndonos, sino compartiendo algunos proyectos, metas, el que muy amablemente nos hayan recibido en su casa. O sea, para los que los conocen saben que son personas muy graciosas, tienen un buen sentido del humor y tienen unas anécdotas que realmente son para hacer una película. Así que ayer conversando les decía que dado que ustedes tuvieron la boda del año en el 2012, no sé cuáles podrían ser sus consejos de cómo tener una boda perfecta, dado los pequeños incidentes que hubieron en su boda. Bueno, definitivamente para que sea perfecta, tiene que empezar primero con una correcta planificación y hacerlo juntos, no solamente de un solo lado. Una planificación integral en que estemos logrados el futuro esposo y la futura esposa. Él es el organizado y la casual. Tus consejos. Una boda perfecta, la verdad que sí. Teofilo es bien organizado. Cuando yo lo conocí, él era de tener agendas, así literal, su agenda. Al lado de su computadora siempre hay una, bueno, ahora hay una libreta, ya la agenda ya no existe. Sí, sí. Pero en cambio yo no, siempre, no es que sea libre como el viento, pero quizás dejo que las cosas vayan sucediendo en su momento. Lo que dice Teofilo es muy importante, la boda es de los dos. Muchas veces a veces pensamos que solo es de la novia o la ilusión la tiene la novia. Y sí es cierto, también es importante. Pero el compartir con el novio, el escoger las flores, el escoger el color de cuál va a ser la boda, lo que se estila en este tiempo. Entonces como que te ayuda, es bonito que como mujer te acompañe el que va a ser tu esposo, para esos pequeños detalles. Y que de paso vaya conociendo la flor que te gusta. Para los futuros eventos ya casados, ¿no? Cuando tenga que pedir perdón. Claro. Entonces lo que te guste, que no te gusta. Eso es importante, el hacerlo juntos, el dejar que verdaderamente disfrutar el momento. Sin importar lo que suceda o lo que no suceda. Si ya llegando en el momento del matrimonio y te das cuenta de que, oh no, no es el color del mantel que escogí. Ah no, no son las orquídeas que escogí. O el tipo de rosa. No, no. Disfruta el momento. La única persona que sabe cómo debe de ser, eres tú y los que han organizado la boda. Porque tu familia y tus invitados, los que van es para verte realmente dar ese paso muy importante. De obediencia. De obediencia. Claro que algunos irán también a ver si realmente sí quedó bonito o no la boda. Pero si sobre ello pesa, y eso es otra cosa que nosotros buscamos, era dar un buen testimonio de lo que cuando uno verdaderamente está está en esa obediencia en Dios, o sea, todo, lo poco, lo mucho, como salga, si algo como tú lo pronunciaste o no, todo es un testimonio de Dios. Entonces todas las personas van a salir contentas, alegres, admirados de lo que ven. Y tanto fue el deseo de querer ser testimonio que, según lo que me contaban ayer, Teófilo quedó todavía traumado y con pesadillas durante una semana todavía de toda la boda. Sí, es que él como es tan organizado, entonces él asumió todo. Yo fui la novia así bien fresh, la novia, no, bueno, sí señor, hasta salir así. Pero él no el cargó con todo, él hizo todo, él vio todo, tomó el papel ahí como debía haber sido. Un wedding planner. Bueno, sí, fue el wedding planner, ¿no? Que en mi caso quizás yo escogí los detalles y él, de verdad que fue lindo porque él buscó que realmente se dieran las cosas como yo anhelaba y esperé hasta el último, hasta el último tiempo. Sí, bueno, no hay boda perfecta, ¿no? No hay boda perfecta, pasaron muchas cosas. Sí, la otra parte lo aguantaré. No hay boda perfecta porque todo lo que hagas y planificas fue en papel. Pero resaltamos que a pesar que ese día hayan inconvenientes graves como esperar una hora en el altar, solo. 45 minutos. Lo importante es que sabes que tu esposa va a ser tuya, va a llegar. Va a llegar, de todas maneras. Y es disfrutarlo porque si te pones a simplemente revisar y de repente hacerte sentir mal porque no se está dando como tú esperas, no disfrutas ese día. Y creo que te casas una sola vez. Exactamente. Y no se vuelve a repetir, salvo que cuando hagas tus votos a los 10, 15, 20, 25, 30 años, que ya estamos poco a cumplir y haremos algo y ahí solamente volverá a repetirse, ¿no? Pero ese día es único. Repete y arte, bro. Ese día es único y hay que disfrutarlo. Así es. Hay que disfrutarlo y todo lo que pase simplemente hay que aprender a sobrellevarlo. Así es. ¿Qué hay con los votos? ¿Con los votos? Esta vez las imprimo. Esta vez se las imprimo. Bueno, eso sí es cierto. No sé, siempre, bueno, hay que, es bueno aprender, ¿no? Y yo he aprendido de él también, ¿no? Pero sí, como es organizado, me ha ayudado en mi vida porque hay cosas que obviamente salen de tus manos. Así es que yo hicimos, quedamos a hacer nuestros votos, ¿no? Él, como que, él, si tiene que ir a algún lugar, llevas un voucher que ha comprado desde hace tiempo, lo tiene bien organizadito en su fondercito. Mientras que, este, y yo lo principal, ¿no? Entonces, él sí, tuvo sus votos listos y mis votos quedaron en el iPad y nunca llegó al pastor. Claro, es que en un momento en la boda tú te dices, ¿no? Como te decía, ¿cómo bajo a la iglesia cargado mi iPad, no? Y le digo, pastor, toma, ¿no? Entonces no pensé, qué barbaridad. Y tuve que haber impreso y entregarlo, ¿no? Pero Dios fue tan bueno que, como ya íbamos a ser uno, entonces, su sentir era el mío. Ah, ya. Y el mío era de él, así es que sus votos realmente eran míos. Hubieras ahí incluido algunas cláusulas para que, sabiendo eso. Sí los hice, la verdad, este, de ahí les paso. Después van a ser publicados, no se recomiendo. Muy bien, algo que me gustaría hablar y fue una de las cosas que realmente me impresionó de ustedes y de lo que veo que es también parte de su ministerio, es el tema del legado de la hospitalidad que han recibido, ¿no? Como familia. Cuéntenos un poco respecto a eso. Bueno, sí, ese legado realmente trasciende por mis padres. Nací en un hogar cristiano. Conozco lo que es vivir en sencillez, en humildad, porque mis padres no fueron personas muy acomodadas cuando iniciaron. Pero también en ese proceso vi cómo Dios bendice a las familias. Y más aún cuando Dios tiene un claro propósito con las familias para que Dios los use. Claro. Y la diferencia está en que si realmente obedecemos a eso, para que se dé. Porque también hemos visto que muchos tienen esas bendiciones, pero no cumplen el propósito, ¿no? Pero en nuestro caso, mi mamá, que estaba muy de cerca con nosotros, nos enseñó desde muy temprano a compartir el hogar, la hospitalidad, el de servir, hospedando. Y no se hospedaban cualquier persona, ¿no? Siempre se hospedaban misioneros, siempre se hospedaban pastores, ¿no? Que venían de distintas partes del mundo. Porque inclusive en mi casa estuvo el pastor Pablo. El hermano Pablo. El hermano Pablo. Estuvo en nuestra casa. No durmió, pero tuvimos una tarde con él cuando visitó la ciudad de Pucallpa, porque es ahí donde nosotros vivimos como 12 años. Y así muchas otras autoridades, pastores de las iglesias. A temprana edad mi mamá nos dijo bien claro que era preferible cederle la cama a un siervo de Dios, ¿no? Y compartir eso. Y fue así que nosotros desde muy niños venía siempre un pastor o la iglesia traía misioneros, pastores, por las campañas que se daban. Y siempre había pastores alojados en mi casa. Entonces todos nos involucrábamos. Éramos cinco hermanos y solamente había cuatro habitaciones, ¿no? Y eran cuatro mujeres y yo era el único varón. Entonces como único varón tenía el cuarto independiente. Entonces era el que más se sacrificaba, porque las chicas entre que se metan las cuatro en un solo cuarto era más complicado. Entonces yo como varón era el que más compartía el cuarto para dar el hospedaje a misioneros y pastores. Pero lo hicimos siempre con mucho amor y con mucha reverencia. Y ese legado ha quedado muy marcado en todas mis hermanas. Sé que todas las hacen de muchas formas. Y eso hoy en día con todo lo que Dios les ha bendecido a mis padres. Mi madre siempre los usó para hospedar. Dios les bendijo a ellos con propiedades y muchas cosas. Pero mi madre siempre los canalizó a los propósitos de Dios. Porque no solamente eran para verse bien o verse que tenía o simplemente enorgullecerse y envanecerse. Sino para que realmente cumpliera ellos ese propósito de que toda casa y todo lugar que Dios les permitía a ellos tener sea una casa que también aloje a pastores. Es así que toda casa que ella compraba o se compraba, lo acomodaba y lo acondicionaba poco a poco en los años. Y como hoy Rubén puede disfrutar de un edificio independiente de esta casa donde estamos, se hizo justamente para ese propósito que se pudieran hospedar. ¿Las casas fueron construidas así? Sí, dentro de las que ya estaban compradas, construidas, se acomodaban, no se acondicionaban, pero siempre se hospedaba a alguien. Inclusive no en todas las casas vivíamos. Las casas estaban solas y cuando las iglesias nos solicitaban, se daba la disponibilidad de poder ser usadas para ellos, para ese fin. Entonces, eso es algo que viene de ese legado de atrás, de mi padre. Y que hoy en este tiempo que mi madre ya falleció, esta casa de Lima donde estamos ahorita, mi padre estaba solo. Claro, se vio él un poco limitado, pero a la llegada de nosotros le pedimos a él el permiso de que queríamos activar. Porque nosotros en Iquitos hemos aplicado en el departamento que teníamos lo que yo siempre he recibido. Y siempre ha habido factores o almorzando o factores que han estado durmiendo nuestro hogar en Iquitos. Entonces, lo mismo hemos hecho acá al venido. Esta casa, de lo que no ha estado de repente funcionando dos años, o más o menos dos años, se volvió a activar. Y ya han pasado por aquí pastores de España, han pasado pastores de Venezuela, vino un pastor de Venezuela el año pasado. Y los pastores también, ¿no? Nacionales, ¿no? Que vienen, así como te conocimos a ti, y hoy estás acá, estamos compartiendo. Y eso también a nosotros nos ha servido para madurar mucho en la oferta, para aprender también muchísimo. Y de esa manera también poder tener muchas relaciones con siervos de Dios. Noemi, ¿cómo ha sido asumir esta, ahora como matrimonio, asumir este legado de la hospitalidad? O sea, porque obviamente Teófilo es el que invita, pero tú eres la que nos tiene que atender. La que cocina. Es la que atiende. Bueno, la verdad que Dios sabe cómo hace las cosas, ¿no? Dios pone el sentir en el corazón. Y si nos unió, Él tenía un propósito con nuestro matrimonio, ¿no? Y sabe con qué venimos en nuestro corazón. Entonces, si bien es cierto, en Chimbote mi familia no recibía a los misioneros, a los pastores, porque quizás yo no nací en Nueva Cristiana, ¿no? Pero sí había familia que venía, que nace en casa, porque venía de la sierra. Y entiendes que la sierra, en Ancash, pues vienen con ciertas limitaciones, ¿no? Y por lo menos el que tengan una cama. Claro, es tan importante. Es importante. Entonces, vi eso también en mis papás, ¿no? Que pudieron compartir esto con la familia que conocieron o no conocían. Y como que uno crece con el querer hacer, el querer dar, ¿no? El disfrutar de dar. Y ya en el Señor uno entiende qué realmente es dar, ¿no? Qué es realmente abrir tu casa para poder bendecir con amor, con atención a alguien, porque llega un momento en que te toca vivirlo a ti también. Claro. Ser recibido por otros. Ya como casadas, casados lo hemos hecho, que con los hijos ya es distinto, ¿no? ¿No? Porque hay un afán diferente, ¿no? Pero cuando Dios pone el querer, dice, lo va también poner el hacer, ¿no? Dice, y el sentimiento de hacerlo, de querer hacerlo, de querer hacer algo bueno, algo agradable, que hacer, que algo que disfrute la persona que va a estar en tu casa, tú lo haces, no te cansas, lo disfrutas, disfrutas. Yo entiendo ahora lo que sentía Jenny, la mamá de mi esposo, cuando cocinaba para alguien, cuando cocinaba ollas, cuando hacía cosas grandes para los pastores y le servía comida tras comida, comida tras comida. No me delates, por favor, no me delates. Entonces, este, quieres comprar todo lo que puedan disfrutar, ¿no? Y estás ofreciendo y estás invitando, ¿no? Y tú después te das cuenta, este, wow, ¿no? Esto es realmente lo que uno espera, que la gente y que los amigos salgan gratos, no más que agradecidos, sino gratos en su corazón de lo que han disfrutado, ¿no? Contentos y alegres. Y con los hijos, este, compartirles desde ya este sentimiento, ¿no? Esta emoción, la satisfacción de poder recibir amigos, de poder recibir siervos, ¿no? Personas, aunque no conocemos, ¿no? Porque ahí Quito se ha llegado la amiga de un amigo, que ni siquiera yo la conocía, entonces, pero nos llamaron y dijeron a mí, va a ir a una amiga, tal, a hacer un trabajo, todos estos días, va, ven, ¿no? Ahí le dice que en primer lugar ayudamos a los santos. Entonces, entender que es una familia en Cristo, creo que las puertas son más que abiertas de nuestro hogar. Y eso es lo que hacemos ahora, en este momento. Y sé que lo haremos hasta lo último de lo último. La última vez que venía, fue un incidente curioso con los juguetes y con Josías, ¿no? Porque algo que quizás, no quizás, pero definitivamente me llamó la atención, fue el hecho de que este compartir o este sentido de hospitalidad no es algo que solamente está limitado en ustedes, sino que realmente es algo evidente en los chicos. Y tal como conversábamos ayer, mencionabas de que ellos han visto que es un privilegio ser quienes pueden dar hospedaje, alojamiento. Yo les decía que yo me siento privilegiado de poder venir acá, pero la hospitalidad es el hecho de que yo me siento privilegiado de poder dar a la otra persona. Y la última vez, justamente el último día, que ahí estaban jugando los pequeños, hubo un acontecimiento bastante bonito. No sé si nos podrías compartir un poco sobre eso. Sí, mis hijos, bueno, el mayor es muy, muy, muy deportista, le gusta el fútbol y el menor hace lo que el mayor hace todavía, ¿entiendes? El mayor es el que por sus seis años tiene mayor tiempo de experimentar este tiempo, este misterio de poder servir. Así es que él sintió, vio que Josías no tenía, no tenía estos futbolistas y sintió obsequiarle, y no a cualquier futbolista, sino a uno de los preferidos de ellos, que es Paolo Guerrero. ¿Por qué? Porque escuchó que a Josías le gustaba Paolo Guerrero. Había venido con su polo todavía. Había venido con su polo del número nueve, el número nueve de Paolo Guerrero. Entonces, Juan José dijo, a él le gusta Paolo Guerrero. Él le dijo, vamos a regalarle a Paolo Guerrero. Entonces, ya dijeron, ya, bajaron, pero antes de entrar a donde estaba Josías, que era en el comedor, tuvieron una lucha, más el pequeño que el grande, ¿no? Y veía que estaban ahí cuchillando, chuchillando, porque ya era hora de dormir. Y yo, bueno, vi que entraron, salieron, y cuando ya fueron a su cuarto para descansar, les pregunté qué es lo que había pasado. Y Juan José me dice que Elías no quería, no quería darle, porque le decía, pero es Paolo, pero es Guerrero. Dice, pero Elías, Juan José le ayudaba a entender, ¿no? Elías, pero a Josías le gusta, hay que darle, hay que compartirlo, porque él no tiene Elías. Nosotros tenemos ya varios. Y en su hablar, en su conversación, pudo entender, y los dos juntos fueron, le entregaron. Y Elías también le dio un carrito. Y le dio a Elías también un carrito Hot Wheel, ¿no? Porque es un tiempo donde ellos están aprendiendo, y es difícil también para ellos que son pequeños, obviamente, deben tener sus propias luchas como las tenemos nosotros. Pero buscaban qué darle, ¿no? Arriba buscaban en su cuarto qué darle, qué entregarle. Entonces, lo que pasó con Josías pasa con los niños que puedan venir, ¿no? Ellos siempre están viendo qué pueden tener y no tener, y qué puedan compartir, ¿no? Con ellos, ¿no? Porque más que se vayan con un recuerdo, que si fue un juguete o no, que se vayan con el recuerdo de que ellos pudieron compartir algo con el amiguito o la amiguita que vinieron. Y desprenderse de algo, ¿no? Que sencillamente le sobra o que, bueno, ya nadie lo usa, sino que realmente es importante para ellos, pero que lo dan porque quieren hacer algo. Sí, y como niños, pues ellos aman sus juguetes, ¿no? Claro. Si sus juguetes se pierde, Dios mío. Acá hay que buscarlo, sí o sí, ¿no? Si no asaltan al papá para que compre otro. Si no, tienen que buscar la réplica. Muy bien. Bueno, y realmente es algo que para mí mismo ha sido un aprendizaje. Si bien cada creyente va siendo fortalecido en ciertas cosas, en nuestra interacción con otros creyentes vamos también aprendiendo, oye, esto me falta, ¿no? También tengo que aprender sobre la hospitalidad, también tengo que aprender sobre la generosidad, también tengo que aprender sobre la justicia, sobre muchas cosas. Y para mí esto ha sido un aprendizaje. Realmente, tratando de la primera vez que vinimos, bueno, desde la primera vez que compartimos en el seminario, la primera vez que vinimos y ahora esta segunda vez que hemos tenido también un tiempo de conversar y compartir algunas cosas más, ¿no? Muy bien, para ir terminando. Fuerte la razón por la que estoy viniendo también, más que aprovecharme de ustedes. Es un proyecto que tenemos, ¿no, Teófilo? Sobre el proyecto Carácter. Me gustaría que en pocas palabras puedas compartirme un poco acerca de esto y que también me relates cuáles son los planes a futuro respecto a este tema. Sí, justamente la palabra carácter ingresó a mi mente por la visita de un amigo pastor que estuvo acá en mi casa alojada. Y fue que él me transmitió todo el tema sobre el carácter, ¿no? Y que muchas veces se confunde con la personalidad. Pero en sí, sí son dos elementos que se desarrollan, pero son muy diferentes, ¿no? Porque la personalidad que puedas tener no significa cómo estás tú preparado para dar una respuesta. Porque siendo un colérico o un melancólico puedes tener respuestas realmente como las que tienes dentro de tu corazón, dentro de uno. Entonces el carácter es algo que se desarrolla en el interior de las personas. Eso es lo que aprendí y de esa manera me fui hace 10 años atrás, me fui a México con mi mamá justamente a recibirnos una formación, un entrenamiento sobre el carácter. Y la organización se llamaba Charakter First. En México se hacía el desarrollo en español. Carácter primero. Carácter primero. Y fue tremendo porque el enfoque que ellos tienen es en familias, en empresas, en iglesias. A nivel policial. Ajá. A nivel policial y a nivel de la comunidad le llaman ellos. Y político. Y fue así que a mí me sirvió muchísimo porque cuando nos dieron el entrenamiento para el lado de la familia, te enseñan justamente cómo uno debe de corregir e instruir a los niños desde pequeños en la formación de su carácter. Entonces, y me quedé con eso y nosotros lo aplicamos mucho en nuestros negocios. Y con todo este tiempo que lo desarrollé, lo apliqué netamente en el negocio con algunas cosas en la iglesia, ¿no? Y con la gente que hablaba. Bueno, hasta que me llegó a casarme y tener mis hijos. Y bueno, y el señor que ha movido toda mi vida, justamente con mi esposa, hace unos meses pensábamos y decíamos, ¿qué vamos a hacer? Y vino a mi corazón nuevamente despertar el interés por formar carácter y volver a tomar este tema. Y es así que cuando nos conocimos ya tenía yo la idea y cuando te escuché que también estabas haciendo, por eso te empecé a mostrar todo lo que ya tenía y definitivamente necesitaba acompañarme, ¿no? Porque yo siempre he sabido trabajar en equipos multidisciplinarios, porque es la mejor forma que se puede alcanzar muchas cosas. Y sé que, y por eso te decía, ¿no? Que podemos, juntamos para desarrollar esto que se necesita actualmente, no solamente en las iglesias, sino a nivel de la sociedad, ¿no? Por todo lo que estamos viendo en los acontecimientos de nuestro país. Entonces es así que, de esta manera también a nivel científico, como bien saben, me involucré en estudiar una maestría en educación. Y es así que me ha ampliado aún mucho más todavía el panorama, ¿no? Y estamos queriendo desarrollar una investigación, ¿no? Una tesis que le dé también un soporte, porque queremos empezar a trabajar, ¿no? En la formación de carácter en nuestras iglesias, que estamos trabajando en las iglesias, y también con el entorno con quien nos relacionamos, ¿no? Entonces ese es el plan a futuro y esperemos hacerlo, ¿no? Ya que hemos visto que las corrientes, tanto en Europa y americanas, están muy fuertes retomando... El tema del carácter. El tema del carácter y ahora inclusive lo han denominado educación del carácter. O sea, ya se está yendo nuevamente a una parte educativa, pedagógica, que quizás muchos años estuvo apagada por muchas otras corrientes, pero se han dado cuenta, por todo lo que he estado leyendo e investigando, se han dado cuenta que no han servido. Y que simplemente deberían de retomar a los inicios, porque el desarrollo del carácter se da en los años 50 y 60. Entonces, imagínense cuántos años ha estado sepultada y se han dado cuenta que todo lo que han aplicado de otras formas de desarrollar la persona no sirve. Porque igual los niños siguen teniendo deserción escolar, siguen habiendo problemas en las escuelas y también a un nivel profesional en la sociedad. Entonces está renaciendo, se le llama el renacimiento del carácter, de la escuela de carácter o de la educación del carácter. Y estamos muy animados en poder fortalecernos bien y poder impartirlo, poder darlo a conocer también aquí en nuestro país. Claro, porque para los que más o menos me conocen un poco, saben que a mí me gusta investigar un montón de cosas, muchas cosas. Y cuando me presentaste justamente sobre el material que ya tienen y que han trabajado sobre carácter primero, realmente es un material sumamente completo, ¿no? Y es como lamentarse diciendo por qué esto no está siendo difundido y por qué esto no está siendo enseñado, cuando claramente se muestra, tanto por el contenido, por el enfoque que se le da, de que eso tendría un impacto realmente notable en nuestra sociedad, en las iglesias, en las familias, en todo, básicamente, en todo entorno. Y estamos retomando esto justamente y ayer que estábamos investigando esto para la tesis, nos dimos cuenta de que hay personas que están haciendo investigaciones y trabajando proyectos muy grandes respecto a esto, pero que lamentablemente no se les está dando el lugar ni el espacio para ello. Así que esperemos que la tesis dé mucho resultado en ese tema y abra puertas también para llegar a entornos más grandes, más amplios, en los que podamos tener este tipo de formación. Yo estoy sintiendo eso y creo que si Dios ha puesto eso en nuestro corazón en este tiempo, de darnos una nueva dirección, tú sabes que hay una universidad ya en España que está trabajando, ahora se ha encontrado la escuela en Estados Unidos también. En Estados Unidos también se está trabajando. Así es. Y son dos campos en los cuales este año que viene nosotros nos vamos a mover como familia y solo con la dirección de Dios y veremos que llegar, porque la verdad yo siento que mi corazón puede llegar a una de esas escuelas, aunque sea el de Europa, pero ver y hablar con ellos. No sé qué Dios, cómo lo hará. Ahí vamos, confiando. Amén. Que así sea entonces. Un último saludo o despedida, no sé, o consejo. Si bien es cierto, van a haber planes, proyectos propios que como familia, como hogar, como matrimonio podamos hacer, no dejemos de, como lo hacemos, ¿no? Yo sé que todo el que nos esté escuchando pone su confianza en Dios, está buscando esa dirección de Dios, pero no dejemos de tener ese ánimo y ese entusiasmo del día a día creyendo que los tiempos de Dios son perfectos, son perfectos. Si bien es cierto, para mí puede ser de acá un mes o una semana el deseo de mi corazón que se cumplan los proyectos que tenemos, pero sobre todo ello está siempre los tiempos de Dios. Y no vivir con el pesar o quejándose, cuándo será, a qué hora va a ser, por qué nos demoramos tanto, porque nos perdemos de disfrutar lo que Dios nos da en ese tiempo, como el tiempo con el esposo, con los hijos, y nos lleva a incluso poder amargar nuestro corazón o a enojarnos propiamente, ¿no? Entonces lo que yo les puedo decir es disfrutemos el día a día, como dice la palabra de Dios, cada día tiene su afán, así se quiere decir, que lo disfrutemos, disfrutemos lo que Dios te ha dado, el lugar donde te ha dado, la forma como te lo ha dado, disfrútalo, te tocó vivir esto porque así Dios lo permitió. Y cambiarán las cosas cuando Dios quiera que las cambie. Y justo en la Iglesia Estés se menciona que en medio de las aflicciones que podemos tener como seres humanos, Dios pone deleites en su tiempo y en su modo. Y cuando nos perdemos de eso, pues Dios nos dice, muy bien, voy a volver a repetir para ver si te das cuenta de lo que estoy haciendo. Así es. Y solo hasta que entendamos recién Dios nos dice, muy bien, pasa a la siguiente clase, a la siguiente lección. Así es, no hay nada que no pase para que tú puedas avanzar y crecer en medio de todo, todo es para que puedas avanzar en lo que Dios quiere para contigo, que en los finales es que nos vayamos perfeccionando al carácter de Cristo. Así es, amén. ¿Qué opinas? Sí, yo lo único que quisiera finalizar es que algo que he aprendido y me ha tocado mucho en este tiempo es que definitivamente ahí ha estado siempre el Eterno. Y cuando nos referimos a esa palabra Eterno es realmente Dios, el Creador de todo. Él es real, Él existe, aunque quizás los conocimientos, la ciencia, puedas encontrar muchas otras cosas. Pero en todo lo que yo vengo viviendo hasta el día de hoy y pasando, no ha habido ciencia ni conocimiento humano que me haya dado la mejor satisfacción de estar bien como ves hoy, porque de verdad estuve muy mal. Y no hubo campo científico ni conocimiento que me haya dado ese bienestar, como hablábamos ayer, que es solamente aprender a ver a ese Eterno, que es Dios. Y que si realmente Él nos ha creado, no solamente para hacer lo que queramos, sino para estar alineados a sus propósitos de Él, es el que deberíamos de enfocarnos y darnos cuenta de que si realmente estamos cumpliendo el sueño de Dios. Porque si estamos fuera de eso, en algún momento Él se llama. Y si no obedece, es muy duro. Es mejor estar desde ahora buscando cuál es el sueño de Dios, de nosotros. Porque no por nada hemos venido a nacer en Perú o en cualquier parte del mundo donde Dios te haya hecho nacer, sino que has nacido para cumplir sus sueños. Bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por habernos visto y por compartir este tiempo con nosotros. Solamente recordarles cuán importante es aprender a confiar en Dios y poner realmente en sus manos cada uno de nuestros planes y no fastidiarnos cuando Él lo cae, porque Él sabe por qué lo hace. Dios les bendiga y hasta la próxima. Amén. Amén.